PONOTEC PONOTEC Un hombre sabio debería darse cuenta que la salud es su posesión más valiosa. Hola familia Inmunotech, te saludo y te doy la bienvenida a esta gran herramienta de crecimiento. Y el día de hoy, compárteme en el chat desde dónde te estás conectando. Decirte que el sistema inmunológico, el mantener un sistema inmunológico fortalecido, es lo que te va a mantener saludable. Hasta hace muy poco, el mundo médico centraba su atención precisamente en el tratamiento de los síntomas de las enfermedades. Pero fíjate, en Inmunotech tenemos un enfoque diferente, tenemos el enfoque de dar una solución para una vida más larga y más sana. Y no es ocultar o evitar los síntomas o no hacer caso a sus causas, sino dar al cuerpo lo que necesita para que funcione óptimamente. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos aquí la presencia de un extraordinario ser humano. Pero antes, permíteme compartirte que ahí en tu pantalla va a aparecer un código QR para que tú puedas dar ahí clic al link y puedas compartirnos tu experiencia acerca de esta herramienta que estamos utilizando. ¿Qué te parece esta herramienta? Si en verdad aporta tu crecimiento, aporta tu negocio, pero también si necesitas algo más. Compártenos ahí. ¿Qué te gustaría que nosotros a través de esta información valiosa que te compartimos durante cada sesión, podríamos agregar a esta capacitación? Y bien, para concentrarnos en este día extraordinario, en esta capacitación, el día de hoy estamos de manteles largos y mira, el nutriente del que vamos a hablar, el nutriente estrella es Inmunocal Platinum. Realmente yo le tengo un gran amor a Inmunocal Platinum por todos los resultados que yo he visto, la evidencia al utilizarlo, al consumirlo preventivamente, pero también al consumirlo en algunos retos de salud. Y para presentarte esta parte tenemos a un ser humano extraordinario y mira, cuando me compartieron su currículo yo dije, ¿en serio? ¿Todo esto? ¿Todo esto es este doctor, este médico? Él es un científico, cuenta con maestría y doctorado en biotecnología y ciencias de alimentación en México, en España y en Estados Unidos, más de 15 años de experiencia en investigación con antioxidantes, en alimentos funcionales, en metabolismo humano, en biotecnología y en nutrición celular. Y además es el presidente global de Inmunotec, en la ciencia de Inmunotec. Y dejo con ustedes al doctor Hugo Palafotz. Adelante, doctor. Gracias. Muchísimas gracias, felicidades de verdad a todos por estar aquí, por hacer posible este evento, porque son ustedes justamente los que hacen posible que esto ocurra. Nosotros lo que hacemos es compartirles lo que ha llegado a nuestras manos, el conocimiento que tenemos en nuestras manos y que queremos compartir con muchísimo entusiasmo. Y hoy particularmente viene de nuevo a mí esta reflexión, porque el sistema inmune es algo que siempre hay que tener presente, pero particularmente en el mes de octubre hay que tenerlo en cuenta más que nunca. El sistema inmune no es solamente este ejército que nos va a proteger contra infecciones. Realmente esto es impresionante y por supuesto que es importantísimo, pero hay muchas partes de la historia y del rol detrás del sistema inmune que desconocemos. Y este mes de octubre particularmente vuelve a mi mente la importancia del sistema inmune. ¿Y a qué me refiero con esto? El mes de octubre es un mes donde traemos a la mesa, diferentes organizaciones a nivel mundial traen a la mesa nuevamente la sensibilización respecto al cáncer de mama, que es una situación seria, muy complicada, que azota a las mujeres en todo el mundo. Igual los números en Latinoamérica son muy alarmantes, también en Norteamérica. Y tal vez ahorita pudieran estarse ustedes preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver el cáncer de mama con el sistema inmune? ¿O qué tiene que ver el cáncer con el sistema inmune? Y realmente tiene todo que ver al respecto. Y que si bien no soy un especialista en este campo del conocimiento, pues he tenido la dicha de tener conversaciones muy profundas, colaborar profundamente con especialistas en el campo médico, con expertos oncólogos también con los que hemos podido rebotar información. Y que finalmente a lo largo de estos años, pues he podido entender algunas pistas y algunos elementos y datos muy notables detrás de cómo ocurre un cáncer de mama o cómo ocurre un cáncer en una persona. Y la realidad es que tenemos un sistema de vigilancia. Tenemos un sistema de vigilancia, de control e incluso de destrucción de células sospechosas. Nuestras células pueden manifestar un comportamiento extraño, tener una mutación que hace que esa célula ya no se comporte como tiene que hacerlo. Y son células que eventualmente ya tienen un comportamiento canceroso. El sistema inmune es aquí donde juega un rol gigantesco, porque el sistema inmune es justamente el que alcanza y logra identificar estas células sospechosas. Está en constante diagnóstico día y noche. Trata de reparar las células y si no es posible, pues desencadena una serie de acciones que destruyen a estas células con cáncer o destruye a células sospechosas. Muy bien, esto es fascinante. Es fascinante porque ayuda a que nuestro cuerpo esté en óptimas condiciones. El sistema inmune juega un rol gigantesco en nuestra juventud y en la salud para el presente y para el futuro. Entonces, cuando hoy se presenta un escenario de cáncer, por ejemplo, pues nos queda clarísimo que de entrada, pues el trabajo que debía hacer el sistema inmune, pues no se logró hacer. Es decir, el sistema inmune no se dio abasto. De entrada, las células, uno de los elementos notables de una célula que finalmente se convierte en célula cancerosa, es que hubo un estrés oxidativo no controlado. Hubo un estrés oxidativo crónico, hubo inflamación crónica celular y que esto finalmente no pudo ser corregido, obviamente, ni por la misma célula y tampoco el sistema inmune pudo controlar, digamos, este fuego que estaba ocurriendo. Entonces, empiezan a escapar este tipo de células defectuosas y algo también muy notable que sabemos es que uno de los mecanismos más importantes medulares del buen funcionamiento del sistema inmune es la presencia deglutatión, deglutatión, el antioxidante maestro de los seres humanos, de los mamíferos, de hecho, y que es la pieza clave del sistema de defensa antioxidante, que también tiene que ver con el control del estrés oxidativo, la inflamación. Entonces, estos sistemas de defensa, pues claramente no se dieron abasto. La pregunta es por qué. ¿Por qué no se dieron abasto? ¿Qué les faltó? ¿Qué recurso no les otorgamos? Esas son las grandes preguntas a profundidad. Y que cuando una persona hoy, así es como lo entienden varios especialistas en el campo oncológico, hace unos dos años tuve una conversación espectacular con uno de ellos, y él me explicaba algo que se me quedó muy presente. Él me decía que el cáncer es una guerra inmunológica. Obviamente, todos los tratamientos oncológicos van a abrir la brecha para que el sistema inmune haga lo que tenga que hacer. Incluso él me decía, el que te va a corregir todo es finalmente el sistema inmune. Por eso hay que monitorearlo antes, durante y después de un proceso oncológico. Entonces, para mí resultó interesantísima esta situación. Y discutíamos sobre algo que hoy quiero compartirte. Cuando estamos en una situación de cáncer de mama, una situación de cáncer, y que vas a entrar en todo este proceso oncológico, en toda esta terapia, en todo este tratamiento médico, pues hay que darle recursos a nuestro sistema inmune. Hoy hay algo que se identifica muy bien como nutrición inmunológica. Hay elementos que van a fortalecer a nuestras defensas, mucho en gran parte por nuestro estilo de vida y nuestra alimentación. Entonces, ¿con qué recursos vas a entrar a esa guerra inmunológica para tener, pues, esperanza de salir victorioso? Y entonces, es como cuando yo me voy a ir a una guerra y me voy simplemente, pues imagínate, con esto, con un garrote en la mano, pero voy a enfrentarme con un enemigo que está fuertemente armado. Bueno, ¿tendré posibilidades de salir victorioso? ¿O qué tal si mejor vamos a esa guerra inmunológica llevando recursos del calibre de un jet supersónico con misiles teledirigidos? Ahora sí llevaríamos altas probabilidades de salir victoriosos. Por supuesto, este tema es súper complejo. Hay muchos factores de por medio, pero al final es a qué le apuestas. ¿Qué vas a llevar a este escenario para que tu cuerpo y, sobre todo, tus sistemas de defensa hagan lo que tengan que hacer? Y aquí el estilo de vida va a ser fundamental. Tenemos que construir ese estilo de vida activo y saludable que va a disparar nuestros sistemas de defensa. Dentro de un estilo de vida activo y saludable, pues, va a entrar el hábito de la actividad física. Tercer factor de cáncer, vida sedentaria. Necesitamos el ejercicio de manera regular. Necesitamos tener una alimentación correcta, óptima, de acuerdo a nuestras necesidades. Una vida activa y saludable también implica el tener un chequeo, un monitoreo anual de nuestra salud. Además, teniendo una buena gestión de nuestro descanso, una buena gestión de nuestro sueño, una buena gestión del estrés. Eso también es parte de una vida saludable. Y, por supuesto, tomar ventaja del gran poder de la suplementación. El poder y todo el conocimiento detrás de la nutrición celular, donde hoy tenemos muchísimos recursos allá afuera para apoyar nuestra nutrición. Esto, vaya que va a llevar recursos para que nuestros sistemas de defensa sean más fuertes, corrijan lo que se tenga que corregir y que la apostemos a lo mejor. Y con esto los quiero dejar esta reflexión para que, por favor, esto está en nuestras manos y, claro, que podemos apostarle a lo mejor. Y, bueno, habiendo dicho eso, hay grandes descubrimientos en el mundo. Grandes, de verdad. Desgraciadamente, no nos vamos a enterar de todos esos descubrimientos en el campo, sobre todo de la nutrición y la salud. Pero hoy, afortunadamente, gracias a esfuerzos que ha hecho la compañía Inmunoteca a lo largo de, pues, casi 30 años, hoy tenemos grandes recursos desde la tecnología en la nutrición, en el campo metabólico. Y hoy tenemos un producto súper bonito, un producto de lo más elegante en cuanto a sustento científico y en cuanto a su formulación también. Un producto con Inmunocal Platinum pensando en las necesidades nutrimentales y en los desafíos metabólicos de una persona que está en un proceso de envejecimiento, ¿no? Todos estamos envejeciendo, sobre todo arriba de los 30 años. Todos ya estamos en el proceso de envejecimiento, el cual, el proceso de envejecimiento, radica principalmente, ¿en qué crees? La caída natural de nuestro sistema de defensa y la acumulación de inflamación. Ese es el combo para problemas de salud y para el deterioro acelerado de los humanos. Es por eso que, pues, estadísticamente vemos que las personas de edad más avanzada, pues, son las que presentan mayor incidencia y frecuencia de enfermedades graves. Y gran parte radica en el hecho de que cada década los humanos perdemos la capacidad de producir glutatión, el antioxidante maestro que tiene un rol importantísimo y medular en nuestro sistema de defensa, tanto sistema inmune como sistema de defensa antioxidante. Y que esta es la razón por la que también nuestro sistema inmunológico empieza a caer. Esto es una consecuencia del envejecimiento natural de nuestro reloj biológico, pero sabemos, como verás en esta gráfica, las personas que lograron llegar a los 100 años son personas que ganaron una especie de lotería genética. Ellos lograron sostener la producción de glutatión a lo largo de toda su vejez, desde toda su vida, y lograron tener una vejez larga y saludable. Y lo mismo pasa con los sistemas de defensa. Son personas que han logrado llegar a 90, 100 años, y que casi no se han enfermado, tienen buena calidad de vida, y que tienen un sistema inmunológico todavía bastante fuerte. Y eso se debe a la presencia de glutatión. Y hoy sabemos que si no tomamos acción, hoy en este estilo de vida donde tenemos muy mala nutrición, una nutrición inflamatoria incluso, no hacemos ejercicio, no hay una buena gestión del descanso y del sueño, y padecemos de estrés mental crónico, pues vamos a acelerar simplemente este escenario. Y hoy desde la nutrición, desde el conocimiento científico de nutrición inmunológica, de nutrición celular, hoy sabemos que si llevamos a nuestra vida efectivas configuraciones de cisteína, que es el elemento clave para producir glutatión, pero hay que entregar esta cisteína en forma bioactiva, biodisponible, y esto ha sido uno de los retos y desafíos alcanzados, patentados por la compañía Inmunotech, donde hoy contamos con un producto que es un excelente donador de cisteína, y hoy ha demostrado ser el precursor más potente de glutatión intracelular, además acompañado de péptidos moduladores de citoquina, para favorecer mucho mejor la modulación y reducción de la inflamación, que es importantísimo, y además factores moduladores redos, una mezcla de minerales en forma de citratos, para ayudar a nuestro cuerpo a mantener, sobre todo en sangre, una correcta acidez o un buen rango saludable de pH. Entonces este producto de verdad trae un sustento científico increíble, si gustas conocer más de toda la información detrás, por supuesto nuestra página web, o la persona que te invitó a esta charla, puede darte toda la información técnica necesaria, y esto se vuelve pues una herramienta y una excelente idea para cualquier persona que quiera cuidar su presente, o cualquier persona que hoy esté en un momento de su vida, pues digamos ya en esta generación, como baby boomers o más adelante, donde estamos arriba de los 50 años, 60 años, y que pues bueno, ya hay una incidencia natural de inflamación acumulada, tal vez el sistema inmune ya está un poco comprometido, o personas que están buscando un impacto mucho más allá, un inmunocal de mayor alcance, pues bueno, inmunocal platinum va a ser tu mejor opción para la nutrición diaria, yo tomo inmunocal platinum, y no estoy en la generación de los baby boomers, pero bueno, ya tengo más de 30 años, y pues soy una persona bastante activa, y pues quiero apostarle a lo mejor, e inmunocal platinum se vuelve una herramienta nutricional, perfecta para mi día a día, y muchísimas gracias, y apostarle a lo mejor hoy, para tener un gran futuro, con una vejez, con una vida exitosa, larga, saludable, y próspera, Dios los bendiga, y los dejo muy bien acompañados, aquí con nuestra querida Fitoria Anánimo. Hola, muy buenas tardes, me gustaría que me apoyaran con un comentario al doctor Hugo Palafox, estuvo impresionante su participación como siempre, yo lo admiro mucho desde que se incorporó al proyecto, la verdad le he admirado mucho, y le he aprendido bastante, el día de hoy te quiero comentar un poquito de mi historia, yo hace prácticamente 12 años, me dieron esta misma plática, a mí me platicó el doctor Carlos Mendoza Díaz, en un horario que verdaderamente era de locos, porque yo dije que no podía atenderlo hasta las 12 de la noche, y a las 12 de la noche él me dio esta información, yo en lo personal la desconocía, desconocía, yo desconocía lo que era el glutatión, a pesar de que soy contador público de profesión, tenía prácticamente un negocio enfocado en la salud, que es una cámara hiperbárica, y dentro de lo que viene siendo la medicina hiperbárica, se ocupa meter antioxidantes, y yo jamás había escuchado hablar del glutatión, entonces lo que yo hice, como primera cosa, es decir, ¿sabes qué? Yo no sé, déjame investigarlo, pero quiero probarlo conmigo, lo primero que quiero hacer es probarlo en mí, si yo empiezo a ver un poquito más de energía, me empiezo a sentir mejor, inmediatamente lo puedo empezar a promocionar, o a recomendar con todos mis conocidos, que yo sabía que podían ocuparlo, entonces yo lo empecé a probar, porque lo importante es, primero consumirlo nosotros, nosotros no podemos hablar de algo que no conocemos, nosotros prácticamente tenemos que probarlo primero, y la verdad, lo que empecé a sentir fue impresionante, o sea, empecé a sentir con mayor energía, con mayor vitalidad, e inclusive, déjame comentarte, que yo soy una persona que siempre fui muy enfermiza de vías respiratorias, y al elevar los niveles de glutatión, pues prácticamente, tardé inclusive muchísimo en volverme a enfermar de una gripe, que era normal para mí enfermarme cuatro o cinco veces al año, y la mayoría de las veces era siempre, siempre estar hasta cuatro o cinco semanas, entonces yo dije, bueno, voy a empezar a utilizarlo en mí, lo consumo yo, y fue impresionante esa respuesta, ¿qué fue lo siguiente? Yo siempre he dicho, cuando tenemos una información, y no la compartimos, para mí es omisión, entonces yo empiezo a compartirlo con la gente, que yo conocía, que sabía que les podía beneficiar, elevar los niveles de glutatión, y empiezo a ir con, primero con mis amistades, se las comparto, ellos empiezan a sentirse muy bien, ellos empiezan a traer a más personas, a que lo consuman, y empezamos a hacer, como una cadena de favores, una cadena de beneficios, que les fueron permitiendo a las personas, que yo quería, prácticamente sentirse extraordinario, y eso verdaderamente fue fenomenal, porque para mí fue, como el hecho de decir, estoy sirviendo, en una misión, y estoy compartiendo algo, que va a trascender, aún después de mí, y eso para mí, fue impresionante, y déjame contarte un secreto, espero que mi mamá, no me esté escuchando ahorita, y no me lo vaya a ver en la grabación, pero mi mamá, tiene consumiendo el producto, desde hace 12 años, que fue desde que yo empecé, déjame contarte, que mi mamá en este momento, tiene 86 años, no le vayan a decir, que dije su edad, por favor, y a sus 86 años, sigue haciendo trabajo, de pesas, en el gimnasio, todos los días, es impresionante, lo que puede hacer el cuerpo, cuando estamos suplementándonos, por eso es importante, compartirlo, tenemos que compartirlo, con todas las personas, que conocemos, y que queremos que vivan, mucho mejor, y obviamente, eso a qué te va a llevar, al consumir, y compartir, vamos a generar, yo le conozco, yo lo veo como una, ola de bendición, para muchísimas personas, que van a ver, todos esos resultados, ahora, yo empecé a tomar, el inmunocal clásico, el inmunocal MX, posteriormente, me incorporé, al platino, que fue, estoy enamorado del platino, cuando sale, el inmunocal Sport, obviamente, para mí fue la locura, porque fue cuando tomo, yo la decisión, de luchar por mi vida, ¿por qué te digo, luchar por mi vida? Porque yo traía, un sobrepeso, de más de 30 kilos, estaba pesando, más de 122 kilos, entonces, cuando sale, el inmunocal Sport, tomo la decisión, de decir, a regresar al ejercicio, que lo dejé, por muchos años, me enfoco, y logro bajar, hasta 112 kilos, para mí fue increíble, cuando sale, apenas en febrero, el Shake It Up, yo dije, ¿sabes qué? Ahora voy con el Shake It Up, tengo que bajar, me atoré en 112, y qué crees, ahorita estoy en 95 kilos, estamos a punto, de salir a un gran viaje, a Punta Cana, y yo me puse, como meta, llegar con menos de 100 kilos, lo estoy logrando, con menos de 5 kilos, la gama de productos, que maneja Inmunotech, dentro de lo que vienen, siendo la suplementación, es extraordinaria, hoy suplementarnos, no es, es prácticamente, no es por necesidad, es una obligación, el suplementarnos, y déjame decirte algo, yo me cubrí, por muchos años, diciendo que el sobrepeso, y la obesidad, era amor propio, pero yo después entendí, que el sobrepeso, y la obesidad, era porque yo no me quería, y no me respetaba, y no cuidaba, este instrumento, tan importante, que es mi cuerpo, que es lo que Dios me dio, y obviamente, gracias a esto, he logrado cosas, impresionantes, pero tenemos que bendecir, a muchísimas más vidas, mi nombre es Marco Antonio Cárdenas, y soy 100% Inmunotech 4.0, gracias. Wow, extraordinario Marco, muchas gracias, por compartirnos, gracias también al doctor Hugo Palafotz, realmente, nuestro cuerpo, es una máquina tremenda, y necesita tener aporte, de nutrientes específicos, que van enfocados, en fortalecer también, el sistema inmunológico, y bueno, el día de hoy, acabamos de llegar, a esta parte, de las promociones, con las que tenemos, ahorita en Inmunotech, para ti consultor, que estás ya inscrito, fíjate, el volverte producto, del producto, realmente, te va a llevar a ti, a crear una, una credibilidad, en lo que estás consumiendo, acabas de escuchar, todos los beneficios, acerca de Inmunocal Platinum, tú puedes desarrollar, tu propia historia, al consumir los productos, al utilizarlos, también constantemente, los vas a conocer mejor, al estar en estas capacitaciones, también, tú vas a poder aportar, y tener mayores, certeza, de lo que estás, recomendando, también desarrollarás confianza, y te va a dar mayor credibilidad, y transmitirás mayor seguridad, compartirte, que desde que arrancó, hace seis años, en esta parte, de la recomendación, de este nutriente, realmente, he tenido grandes, testimonios, de personas, que han perseverado, en la parte de salud, pero en mi, en mi testimonio personal, hace aproximadamente, tres años, sufro un accidente automovilístico, y fue necesario, elevar los niveles, de glutatión, y atreva, a través, de consumir, inmunocal platinum, yo pude recuperar, mi salud, en este reto, que yo presentaba, y bueno, te presento aquí, las promociones, con las que contamos, tú puedes verificarlas, en tu centro, de negocios, en tu biblioteca, de recursos, en tu app, también estamos compartiendo, la liga, para que tú puedas descargarla, están en los diferentes, países, no me voy a detener, en especificarte, cada una de ellas, pero tú puedes revisarlas, y la que mejor, ahora sí que es, la que mejor te vaya a ti, la que a ti te convenga más, realmente yo estoy un poquito confundida, porque no sé, cuál de todas, de estas promociones, son las que yo voy a, voy a consumir en este mes, pero claro está, que Inmunocal Platinum, va a estar dentro, de mis requerimientos diarios, yo consumo, como parte preventiva, dos sobres de Inmunocal Platinum al día, entonces amigos, esta parte de la promoción, y también enseguida, quiero mostrarte, que puedes nuevamente, agregarte, integrarte, a través de este código QR, que vas a ver aquí, en pantalla, puedes contestar, esta encuesta, acerca de lo que te pareció, esta gran herramienta, de capacitación, vas a colocar tu nombre, y cuál es, cómo es, que tuviste esta herramienta, esta capacitación, discúlpame si estoy un poco nerviosa, pero miren, la tecnología, no tiene palabra de honor, realmente, hace unos minutos, tuve así, un momento de, cero internet, cero luz eléctrica, y dije, wow, pero miren, aquí estamos, estamos compartiendo contigo, gracias por la invitación, realmente para mí, fue un honor, estar aquí con ustedes, el día de hoy, doctor Hugo Palafotz, un honor, Marco Antonio, gracias por lo que nos acabas, de compartir, la información, es valiosa, para todo aquel, que está haciendo el negocio, si tú lo quieres, como en la parte preventiva, el mantener un estilo, de vida saludable, el tú poderlo consumir, y volverte parte, del producto bienvenido, si estás haciendo un negocio, de manera seria, y de manera profesional, esta es una gran herramienta, de capacitación, porque no necesitas ser médico, para poder recomendar este nutriente, realmente lo único que necesitas, es tener un gran corazón, y querer llevar este beneficio, a más personas, de poder mantener un estilo de vida saludable, y déjame decirte, y quiero cerrar con esta parte, que el mejor regalo, que te puedes hacer a ti mismo, y a tu familia, es el ser, un tú, más saludable, muchas gracias, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.